que localiza a Lorena. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Atropellaron a Gabriela, a su hermana, y está muy grave. El perro me lo regalaron a mí. Pero mi padre se encariñó muchísimo con él. Rufus no se le separaba. Cuando mi papá llegaba de trabajar, le hacía unas fiestas. El día que mi papá murió, Rufus desapareció. Lo buscamos por todas partes, pusimos letreros con su fotografía y nada. No lo encontramos. Pobrecito. Es increíble la sensibilidad que tienen los perros. Afectó mucho la muerte de mi padre. ¿Cómo no? Me dice que eran inseparables. Y no podrá creer lo que le voy a decir. Una semana después de que murió mi padre, fuimos mi madre y yo al cementerio a llevarle flores. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Ahí estaba Rufus, acostadito sobre su tumba. No me diga, no lo puedo creer. Nosotros tampoco, pero ahí estaba. Le preguntamos al encargado de nos dijo que Rufus había aparecido unos días antes y que no se había separado de la tumba para nada. El encargado le daba de comer y le llevaba agua. No quería separarse de su amo. Cuando Rufus murió, lo cremamos y enterramos sus cenizas junto a las de mi papá. ¿Y ahora no tiene una mascota? No, no tiene idea cómo me gustaría, pero con mi trabajo es imposible cuidarlo. Estaría solo todo el día. Claro. Las mascotas requieren de mucha atención. No puedo creer que Carmen se atreva a venir aquí a gritarnos lo que se le dé la gana. Es obvio que está muy dolida, pero por un lado la comprendo. ¿Por qué dices eso? Pues porque debe de ser muy difícil aceptar que al poco tiempo de que se separaron nosotros ya estamos juntos. Entiendo, pero la relación con ella no se rompió por nosotros. Hace mucho tiempo que ya no funcionaba. Lo único que quiero es que esta situación no nos afecte. No te preocupes. Es molesto, pero nada más. No soportaría que nada ni nadie arruine lo que tenemos. Estoy perdidamente enamorado de ti. Es el doctor de Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya puedes pasar a ver a tu novia. Ella es mi hermana. ¿Puede ir conmigo? No se permite que entren dos personas al mismo tiempo. Entra tú. Yo aquí te espero. Te indico dónde está la terapia intensiva. Por aquí. Mañana en la mañana podemos ir a los laboratorios para que te hagan los exámenes que te recomendó el doctor. ¿Pero para qué? Si no encontró nada. Luego los doctores se exageran. Yo no me voy a quedar tranquilo hasta que el doctor me confirme que tú estás bien. Hola. 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 ¿Y esa cara? ¿Podemos hablar a solas? Sí. Ve con Cecilia. Yo recojo. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Pues, ¿qué pasa? Me enteré de algo horrible que le pasó a Gabriela. ¿A la hermana de Lorena? Sí. La atropellaron y está en coma. ¿Qué? Ay, no. ¿Cómo te enteraste? Facundo se sintió mal por lo que comió en el desayuno y lo llevé a urgencias a la clínica 28. Y estando ahí, entró un chavo preguntando por Gabriela. Era Vicente Márquez. Yo oí cuando el doctor le informó todo. Ay, Dios santo. Luego, luego pensé en la martillo. Su hermana es la persona que más quiere en el mundo. ¿Cómo le vamos a avisar si no sabemos dónde está? Ya sé. Erick, él nos puede ayudar. ¿Qué hubo, Frida? Hola. Necesitamos pedirte que vayas a buscar a Alejandro con urgencia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La hermana de Lorena está grave. La atropellaron. Alejandro se tiene que comunicar con Lorena para informarle. Híjole, ¿cómo está? ¿Está muy mal? Sí, sí, quedó en estado de coma. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás segura? Sí, Monce, estaba en la clínica y escuchó cuando llegó Vicente Márquez a preguntar por ella. Mi amor. No sé qué decirte. No puedo creer que estés aquí. Hoy en la mañana estábamos juntos y hacíamos un buen solo despedir. Perdón. Perdón. No debí dejarte sola. Pude haberte acompañado a la escuela. Tienes que recuperarte, mi amor. Mi vida sin ti no tiene sentido. Por favor. No te amo. Tienes que salir adelante, amor. No me dejes solo, por favor. No me dejes solo. Apúrate, vamos a perder el vuelo. Tranquila, amor. Estamos a tiempo. Señora, su bolsa. Gracias, Iris. Mamá. ¿Qué pasa? Las llaves. Estoy seguro que las agarré. No sabes. No puede ser. Iris, entre a buscarlas, por favor. Vicente se sentó al lado mío y me contó todo lo que había pasado con Gabriela. El pobre chavo se quebró y no me aguanté y le di un abrazo. ¿Y estaba solo? Sí. Pero después llegó una mujer que me imagino es la tal Florencia. Estaba muy preocupada por él. ¿Y sabes qué dijo el doctor? ¿Cuánto le puede durar el coma? Dijo que no sabía. Que podían ser días o meses. Ay, Dios mío. ¿Qué les pasa? Atropellaron a Gabriela. La hermana de Lorena está en coma. ¿Cómo está? Mal. La tienen conectada a un respirador. Ni siquiera puede respirar por ella misma. El doctor me dijo que le hablara, que le dijera cuánto la quería, pero no sé si la escucha. ¿Por qué le tuvo que pasar esto a ella? Soy un imbécil. Si hubiéramos salido juntos, esto no hubiera pasado. Fue mi culpa. No, no digas eso. Fue un accidente. El doctor me dijo que no sabía cuándo iba a reaccionar. Pueden pasar días, pueden pasar meses. Yo no sé si lo voy a poder soportar. Gabriela es mi vida. Tranquilo. Voy, voy. ¿Qué pasa? ¿Por qué tocas así? Urge que localice a Lorena. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Atropellaron a Gabriela, a su hermana, y está muy grave. Voy a desaparecer una a una a estas personas si no te olvidas de Lorena Martínez. Para ti nunca existió. ¡Suscríbete al canal!